Ahocha.info Ahocha.info Nos hemos concentrado hoy aquí para reivindicar el que los ingresos de estos presupuestos que acaban de presentar, del anteproyecto de presupuestos que acaban de presentar, están basados en unos ingresos que la forma de obtenerlos no estamos de acuerdo. Entonces, básicamente, desde el Parlamento Social pedimos tres formas de llegar a los ingresos que requiere la ciudadanía navarra, que parte uno de una reforma fiscal, pero una reforma fiscal verdadera, no los cambios fiscales tibios que llevan a cabo con el presupuesto. Otra de las medidas necesarias, nosotros esa propuesta fiscal, desde luego, la hacemos basada en un aumento de las rentas del IRPF para las grandes fortunas y para las rentas altas y una disminución o una eliminación de los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y multinacionales. Este gobierno, como los anteriores y como los de UPN, no ejerce una lucha contra la falla fiscal en serio, puesto que no incrementan el factor humano de inspectores de Hacienda a la Hacienda Foral. Llevamos con los mismos inspectores desde hace 30 años. Y, por último, este gobierno, ante esa situación, lo que hace es recurrir al endeudamiento. Nos está llevando a un problema. Estos presupuestos que han aprobado ahora se basan en un plan que han hecho económico, que se llama el Plan Reactivar Navarra, que no viene a ser más que una copia endémica, una copia pandémica del Plan Moderna, que en su día UPN ya intentó llevar a cabo para paliar las consecuencias de la crisis del año 2008. Pero basar este crecimiento en el endeudamiento es el error que nosotros estamos reivindicando aquí. Hay que hacer medidas fiscales progresivas, justas, con lo cual tienes que meterte con las grandes empresas, con las grandes fortunas, con las rentas altas de esta comunidad y tienes que incentivar la lucha contra el federal fiscal, que es volver a meterte con los factores económicos que dominan esta comunidad y que es bastante duro, pero hay que hacerlo.